Hola amigos de Simotero, nos encontramos en Huelva, el escenario elegido por Kawasaki para la presentación internacional de una de sus principales novedades para 2017 es la Z650, con este modelo Kawasaki retoma una denominación histórica dentro de la firma japonesa, es un modelo que debutó en 1977 y que ahora sustituye a la conocida R6N, va dirigida a un público joven, una moto limitable para Carneta 2 y que desde luego una de sus grandes bazas es que ha sido aligerada en casi 20 kilos, respecto a su predecesora, con una estética más deportiva y un comportamiento mejorado. Todo en la Kawasaki Z650 es nuevo o ha sido profundamente revisado, como es el caso del motor, la evolución del propulsor de la R6N que conocíamos hasta ahora sigue apostando por una configuración bicilíndrica en paralelo, optimizada para ganar par motor en la zona media y baja de cuenta revoluciones. Su respuesta es tan lineal y progresiva que la entrega de potencia nunca asusta y puede salir sin miedo y con total confianza. Los cambios de dirección son instantáneos y con una leve insinuación el tren delantero de la Z750 ya está en la trazada correcta. Bien es cierto que la suspensión en modelos de este segmento es algo justa, aún así mantiene bien el tipo trazando sobrevuelo en firme, en curvas enlazadas y no tiene carencias importantes en lo que a estabilidad se refiere. La Kawasaki Z650 es una moto ideal para un público mixto, joven, urbano y moderno que pretende disfrutar de la moto de una manera sencilla, fácil, agradable y sin complicarse la vida. En todo momento sientes que eres tú el que controla la moto y no al revés. En todo momento sientes que eres tú el que controla la moto y no al revés.